Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Llega la alta montaña a nuestra simulación del Tour de Francia La primera etapa ya con dificultades importantes donde la gente de la general va a empezar a moverse Esta etapa entre Poe y Larons con un puerto de categoría especial justo en el medio y un primera antes del final Es verdad que está un poquito lejos luego hay bajada y algo de llano que pica un poquitín para arriba y lo veis Pero bueno es el call de Sudet y Mariblan que Mariblan me parece que es el último que es cortito pero con rampas realmente duras lo que tenemos ahí por delante Así que hoy bueno pues puede ser ya os digo decisivo para la general se puede ganar se puede perder tiempo Ahora mismo el líder es Van Aert después de que nos arrebatara el amarillo en la etapa de ayer con esa victoria Somos segundos con Pio Bilbao apenas nada cuatro segunditos luego está Van Der Poel después de también su victoria en la primera etapa Y la gente de la general pues como Pogac, Charving y Carlos tenemos ahí a 22, 27 segundos gracias sobre todo a las bonificaciones en los altos que hemos alcanzado en las primeras etapas También hay segundos de bonificación en ese último puerto de primera que creo que es Mariblanca Así que habrá que plantearse, bueno pues pasarlo en cabeza lógicamente Vamos a empezar Bueno tenemos forma normal hoy vale hemos desperdiciado la verdad no sé si ha sido dos, tres días de etapas llanas Creo que han sido dos, dos días con forma buena con un extra en las stats Pero esta vez bueno que sería más necesario no lo tenemos que le vamos a hacer Mikel Landa tiene buena forma es verdad nuestro Pio Bilbao tiene forma normal Raid hoy uff no sé si meterle o darle un poquitín de descanso Art por cierto tiene su enfermedad en nivel amarillo así que no podemos saber la forma que tiene Le vamos a quitar de la fuga y le vamos a poner como Gregario sin más Y no sé si meter a Mohorich Tiene montaña 67 es que no va a aguantar el puerto de Cateón en especial en la fuga Evidentemente A lo mejor podemos mandar a Boutre Pulse Un tío de alta montaña que se maneja bien y tal de momento quizás pueda ser una buena opción Además de los tres que tenemos aquí es el que menos alta montaña tiene Así que a lo mejor no es mala idea yo creo que vamos a mandarle la escapada temprana Y el resto está ya todo puesto creo yo así que empezamos Línea de salida Salida neutralizada y venga Vamos a darle para adelante a ver si se mete Boutre Pulse en esa fuga Y lógicamente mira Están respondiendo muy bien A las Las peticiones de fuga A esas órdenes A ver si le dejan irse No es especialmente peligroso en la general Es verdad que es un buen corredor Poquito a poco se van más allá de un minuto Pero es verdad que está gastando bastante Vale alrededor de dos minutos y ya va recuperando Vale pues esto parece que fructifica Por tanto tenemos a Boutre Pulse por delante A ver si aguanta ese puerto de categoría especial en cabeza Y ya luego a partir de ahí pues puede echarnos un cable a lo mejor En Mariblan que no es la primera Así que nos vamos a ir hasta la parte final de esta quinta etapa Y vamos a ir retomando por aquí ya Justo al principio de Mariblan Que este puerto que tiene rampas en la mitad de ahí Bastante monstruosas Y por delante este grupo con seis corredores Donde por cierto no lo he dicho antes Se ha colado Matthew Van Der Poel Es peligroso para la general Pero digamos que para la general el día de hoy No creo que a largo plazo sinceramente Pero bueno el líder es Van Aert que tire Jumbo O sea yo aquí me voy a lavar un poquito las manos No he tirado pero es precisamente Que gaste corredores Jumbo Aunque como vemos aquí en el principio del pelotón Tampoco es que esté poniendo mucho ritmo Pero bueno la fuga ha estado estable todo el rato Entre dos, tres minutos Ahora está un poquito menos de dos Y estos son los seis que están por delante Galopan, Fraile, Passer, Ferron Van Der Poel Boat Pulse Es una fuga con bastante nivel por cierto Y luego ya los compañeros a los que damos un par de geles Voy a retomar así mejor No sé por qué se ha frenado Maravilloso Da pedales tío Ay que bueno Es la primera vez que me pasa Que se frena cuando lo ponemos en tercera persona No sé por qué Por qué ha pasado Eso me suele pasar algunas veces Cuando retomamos en primera Pero en tercera hasta ahora no Habéis visto que también puede pasar 25,7 Son los kilómetros que nos quedan Algo más de 8 de subida Ahora ya algo menos Vengo aquí por delante a Movistar Veo a Van Aert Muy solo No la compañera Evidentemente el líder es Vingegaard Pero Tendría por lo menos un par de geles aquí en la zona alta Está tirando a Bora Está tirando también a G2R Supongo que para O'Connor Y luego bueno pues Mateo Trentin Para Pogacar lógicamente Teniendo gente en la parte alta Nosotros tenemos a Wood Bulls por delante Que si se produce Bueno pues algún ataque O alguna historia así A lo mejor podemos tirar de él Vale Vamos a ir recuperando Aquí está Jake Nuestro compañero No se está poniendo mal ritmo Y ya estos son rampas del 8% Que son bastante buenas A ver si no nos cierran Que está la gente apretándose Aquí en esta zona derecha de la calzada Pitcock tirando Vale La verdad es que no se Me vendían bien evidentemente Los segundos de la cima Porque luego va a ser imposible Yo creo que hacer segundos al final No se que No se se rompa el pelotón aquí muy pronto Quedamos 44 Pero no creo que se vayan a A quedar muchos favoritos Un gel por aquí Otro gel por acá De momento llevamos protegido A Mikel Landa Por si acaso hay que tirar de la hora Tony Galopan Que se ha descolgado de la fuga Por delante hay más gente Que va goteando Y Wood Pulse Que se queda con quien Con Vanderpool solo en cabeza De todas maneras Me flipa que Vanderpool Haya aguantado con las stats Que tiene de alta montaña El puerto de categoría especial Y incluso este de primera En cabeza Pero bueno Ya sabéis Si lo manejáramos nosotros Era imposible Vamos yo creo Que fuera ahí Pero bueno Vale pues vamos poniendo Un ritmillo Aquí en En Mariblan Voy a recuperar El gel Me parece que ya tenga Todos los compañeros Con el gel gastado Eso es Y de hecho En cualquier momento ya Cuidado que no se adelantan Vamos a pasar A Mikel Landa Quiero decir Pasará a darle La orden de protección Para que proteja A Peyoie Blanc Vale Hemos pasado A la zona negra Con la ayuda de Hake Vamos ya a darle a Landa La orden de que venga Para acá ¿Cuánto nos quedan? Dos kilómetros Vale Están aquí ya De hecho Voy a decirle a pull Ay Ay Pensaba que le quedaría algo No le queda nada Vaya Bueno Pensaba que me podría ayudar aquí Ahora es cuando se descuelga Vanderpool Y lo único que pulls Es que no nos va a servir De absolutamente nada Bueno Estamos poniendo un buen ritmo En cualquier caso Nos queda un kilómetro y medio Vamos a No gastar tanto ahora mismo A ver si podemos Cazar esos segunditos Está tirando Madua Valentin Madua el francés ¿Dónde está Landa? Vamos a darle Rojo Es que no la veo Porque ahora me vendría Bastante bien Malvo que parece Que ha reventado Claro Estoy dando por hecho Estoy gastando bastante Estoy dando por hecho Que Aquí está Vamos a recuperar En la bajada Espero que sí O sea Espero hacer una buena bajada Y recuperar fuerzas Porque si no al final A lo mejor podemos sufrir Bueno Nos quedan casi 500 metros Hemos Hemos seleccionado mucho El grupo 13 unidades aquí A falta de 400 metros Para la cima 300 ya Ah ya 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 Que se nos tiran encima Tira 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 Que susto Que susto me ha dado Que susto me ha dado Madua Creo que ha sido Venga vamos a llegar Nos llevaron los segundos Uy hostia Creía que me los quitaba Pogacar Por un momento He pensado adiós Por un momento He pensado que nos los quitaba Pogacar Bueno Más segunditos Para nosotros Lo cual es bastante interesante Aquí apenas hay bajada Y eso sí Pogacar Se ha pillado 5 segunditos Los otros 8 Y todavía es verdad Que La bajada Pues no No es muy pronunciada Ahí está el líder Van Aert Supongo que aquí En el grupo Irá Vingegaard Sí Vingegaard Hingley Más Martínez Vardel Carapaz Van Aert Los favoritos Okono se ha descolgado Un poquitín Ahora mismo También Pizko Y Madua Y Yates Se ha perdido 2 minutos Están casi todos Los contendientes Para Ese tercer escalón Del podio No gira nada No gira nada Con la aerodinámica Mucho cuidado Venga vamos Con delicadeza Recuperando Que nos quedan todavía Unos cuantos kilómetros Para el final Cuando lleguemos abajo Landa tiene la orden dada Ahí ataca David Goddard Enric Mas Que sale a su rueda Atención Ahora yo creo Que es un poco absurdo ¿No? Sinceramente Porque es que no Creo que no hay terreno Vamos Encima la bajada Tampoco es especialmente Peligrosa Como para hacer Que la gente se arriesgue Parece al menos Cuidado He frenado He frenado Con una antelación Terrible Vale No me gusta Ir metido aquí En el grupo Al bajar Porque es que No se ve una mierda En el descenso Venga Metemos aerodinámica En cuanto podemos Pero al frenar Y girar Hay que levantarla Ataca Van Aert Por lo que nos dicen ahí Y efectivamente Venga Vamos poco a poco Acostumbrando A las zonas bajadas Frenan mucho más Los corredores Pero hay que levantar La aerodinámica Para poder girar No me eches No me eches Gracias compañero Miquel Casi me hace Comerme las vallas El tío Hay que joderse Bueno Grupo de once Al final aquí Bueno Son seis kilómetros Bueno pues Llegamos Sin problemas Además tenemos aquí Alanda Para que Nos proteja un poquitín Se ha ido Pogacar y Enric Mas Esto ya es un falso Llano Todo el rato Que pique hacia arriba Esta meta Parece Y aquí ya va a ser Muy complicado Irse Hombre Quizás Alguien como Van Aert Por ejemplo Si podría irse Con Su llano Pero el resto Que somos escaladores Es complicado Aunque bueno Godú ya sabéis Que son Es un superhombre Y más Bardet Dos franceses En cabeza A lo mejor No los podemos cazar Venga Aquí rueda Miquel Landa Que está hasta el final Con nosotros Cumpliendo Muy bien Yo esperaba Que no hubiera perdido Tanto tiempo En las primeras etapas Porque no descartaba Bueno Que fuera una opción Real para manejar Alternativa A Peugeot-Bilbao Si perdíamos tiempo Pero es que Perdió tanto tiempo Ya en la segunda etapa Me parece Perdió cinco o seis minutos Pues ya Como que no Ataca Vingegaard Aquí va a salir Todo Dios Dos kilómetros Venga Hay que Darle un poquitín Es el mejor En cuanto a stats Pero no creo Que se nos pueda ir ¿No? Esto se va a dilucidar El sprint Vamos a intentar salir ya Atención Me voy a quedar Bastante pronto Sin energía Último Acelerón Cuidado ¿Victoria por nosotros? Creo que no Vamos a verlo Porque aquí Íbamos muy por delante Aquí se me acababa El rojo Aquí llegaba El líder Que sea No, no, no Victoria, victoria, victoria Sí, sí Es que Van Aert se ha chocado Con nosotros O sea Vamos Completamente Ahí lo veis Ahí se ha chocado Y se ha frenado Si llega a trazar Mejor la trayectoria Y yo no he cambiado De trayectoria O sea Que a mí no se me puede decir nada Pero llega aquí Clonk Pues hemos ganado la etapa Oye, pues Nos hemos llevado Los segundos Arriba Mari Blanc Y diez segundos más En meta Muy buena etapa Bueno, la verdad es que En vivo pensaba Que me había adelantado Van Aert Pero no Hemos conseguido Llevarnos Nuestra primera victoria De etapa Con Peyo Bilbao Y los segundos Que yo reporta Aparte del último Alto de primera Pues hacen que Seamos líderes Otra vez O sea Que muy bien Muy bien Estos segunditos En etapas Bueno Que podemos aguantar De montaña Sin demasiados problemas Para luego Lo que podamos perder Más adelante Van Aert Verde Y Pitcock Será el de los jóvenes Ah no Es Pogacar Bien Pues jornada De forma normal Además Mira Le hemos picado Cuatro segunditos Aquí a Carapaz Pogacar Vingar Hindley Y más Bueno, 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 bueno Etapa realmente Buena para nosotros Lo malo es que Tenemos a Heik Con enfermedad a nivel amarillo Y Arn Que va peor Estaba en nivel naranja El pobre No sé qué le pasa Bueno, en la general Ahora mismo estamos liderando Después de la primera etapa De alta montaña Era complicado Hacer aquí diferencias Sabía que yo creo que Limitarse a ir con los mejores Y ya está Porque estaba muy lejos ¿No? La cima del último puerto de meta Van aert segundo Pero bueno No creo que vaya A pelear por el podio final Aunque nunca se sabe Y ya más de medio minuto Pogacar Martínez Godú Vingar Carapaz Y a más de 1.40 Hindley 2.13 más Vared Uf, uf, uf Pues esto está muy bien Ahora mismo digamos Que los que se mantienen En la contienda por el podio Son Carapaz Godú Daniel Felipe Martínez Y Van aert Porque Pogacar y Vingar Están fuera de categoría Que bueno Bien, eh Muy bien esta etapa para nosotros Somos segundos En la clasificación de la montaña El líder es Omar Fraile Que le confundí antes al podio Novenos por puntos Jóvenes para Pogacar Ey, somos líderes también por equipos Oye, pues estupendo Lideramos combatividad Lideramos equipos General Y la victoria O sea, una etapa redonda Para el Van in Victorious Para nuestro equipo Que espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Ponedme en los comentarios Que os ha parecido La etapa en la realidad Este primer contacto Con la alta montaña Si os ha gustado el vídeo Machaca del botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien